Hola, ¿y esa cara? ¿Los amigos para qué, abuelo? ¿Para qué? Amiguitos, tienes el resultado de, digamos, de una educación que le dimos a mi hijo, a Simón Borda. Mira cómo volvieron mi dibujo. Y un día, con su abuelo, surgió de manera espontánea, estaban comiendo y se les ocurrió una idea con lo que estaban comiendo. ¿Qué tal si nos invitamos un tomate bonachón y despistado? Con mi abuelo fuimos creando, digamos, una historia en paralelo y era como una unión, algo así. Y pues mi papá cogió esa idea y la fue transformando y pues ya, de ahí nació, fue Amiguitos y... Amiguitos y... Siempre felices. Amiguitos y... Son amigos que son diferentes y se reconocen entre sí sus diferencias y se complementan. Son tus amigos, Amiguitos y... Tomatín siempre se la pasaba durmiendo, era un vago. Ahí va, Tomatín. Frigolín se ponía bravo por cualquier cosa, Lechudín era como un atleta, algo así. Bueno, cada uno tenía una función diferente. A él le encanta compartir. ¡Frijolín! Pasamos de la espontaneidad que él tenía a palosmarlo ya en un producto diseñado para poder dar a esa idea que él tenía en su cabeza. ¿Qué más, Arquín? La está dibujando. Nos inventamos cualquier cosa, dibujé los primos, o sea, Amiguitos y era una historia como de los personajes, eran unos vegetales. ¡Ah! Quería la carretilla para cargar los juguetes. Decimos diseño de personajes, planteamos un guión y digamos pues más con la ilusión de llegar a algo más. Ellos fueron los ganadores en la convocatoria Crea Digital 2018, que fue realizada entre MIMTIC y el Ministerio de Cultura para fortalecer la creatividad de la industria digital. Había una evolución muy grande y hay una conciencia de parte del ministerio y de los que estructuraron la convocatoria era que hay que crear o hay que buscar crear un producto que tenga competencia en el mercado internacional. Continuará. La primera forma de apoyarlos es a través de un estímulo económico. En segundo lugar, a cada proyecto se le asigna un tutor que hace un acompañamiento durante toda la ejecución del proyecto. Simón dice, es un resultado haber estado inmerso en el proyecto por tantos meses. Mis botas de lluvia desaparecieron. Y entender que de pronto lo que teníamos y lo que era más interesante de todo esto era esa relación que había ante el niño y su abuelo. ¿Simón? ¿Sí? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para encontrar tus botas? Tuvimos el apoyo y hubo gran apoyo, la verdad, del ministerio como del tutor, como de todos, para poder hacer esto realidad. Viaje al centro de la tierra. No le pongan límite a sus sueños, lo que ellos imaginen sus historias más profundas, digamos. No les pongan límite, así no tengan los recursos en este momento que los vayan desarrollando y todo. ¡El libro! ¡Pásame el libro! Esperamos que llegue a ser una serie completa de encontrar más estímulos, tanto acá como afuera y de la empresa privada, para hacerlo porque es un producto de una calidad muy alta, pero también reviste un reto, digamos, económico para hacerlo viable. Para mayor información visita las páginas www.mintic.gov.co o www.mincultura.gov.co ¡Adiós!